Con la intención de dar a conocer más a la Fundación Hogar en Maús y recibir donativos para continuar con los tres espacios que tienen en Morelia, se realizó un desayuno en donde cada asistente aportó mil pesos, ahí se les informó del proyecto del albergue con cupo para 80 personas que construirán en Ciudad Salud. Pero lo importante es que más que sentir el peso de una moneda que se comparte, es sentir la alegría de un corazón que se dona y que se transmite a través de un espíritu humanitario. Creo que juntos podemos lograr que en nuestro estado de Michoacán se termine la herida social de las personas que se quedan a dormir afuera de los hospitales, por lo menos por causas honestas, algunas personas tal vez no estén ahí por esta causa. Salvador Carrera, fundador y director de Hogar en Maús, explicó que se espera llegar a todo México con este proyecto, que apoya familiares de enfermos internados en hospitales, con albergue y alimentos por una cuota simbólica de 20 pesos diarios, o en muchos casos de manera gratuita. Que nadie se debe de quedar afuera aunque no tenga dinero, pero por cuestiones de educación se pide una cuota de 20 pesos, lo cual incluye la casa, el dormitorio, los tres alimentos y toda la vida de hogar. Esto de los 20 pesos es porque pues de alguna manera hay que educar que hay que tener un pequeño compromiso. La obra social arrancada en 2013 tiene como finalidad dar alimentos, hospedaje y acompañamiento emocional, espiritual y humano a los padres, esposas, hermanos e hijos del paciente. Ahora estamos en este momento en espacios rentados, especialmente en tres espacios en el centro, en la calle Isidro Huarte 576 y en dos espacios en Atapaneo, que está muy cerca del Seguro Social y del Issste. Entonces con esto nosotros queremos cubrir por lo pronto todas las áreas de los hospitales regionales. Recordó que el gobierno les donó un terreno de dos hectáreas para el albergue y les llegarán 10 millones de pesos de recursos federales. Y que son 10 millones de pesos que serán muy importantes para iniciar esta obra. Queremos iniciar muy pronto, la verdad es que ya teníamos fecha de haber puesto la primera piedra en días pasados. En un año queremos que esté en la primera etapa. Finalmente pidió a los familiares de enfermos que si traen a sus pacientes hospitales en Morelia no se queden a dormir en las calles ni en el bosque, pues en Hogar en Maús es un espacio digno donde llegarán, para lo cual pueden llamar al teléfono 312-9230 o por internet www.hogaremaus.org. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.